... Continuamos en el Mirador de esta mañana jueves, 4 de julio, un día ya de pleno verano, han subido un poquito las temperaturas, pero eso no quita que nos pasemos por la Feria del Libro para disfrutar de las casamatas que tienen puesta allí su stand con las diferentes librerías editoriales para comprar libros, bichear, ver qué novedades hay y sobre todo en el exterior, en el recinto del Baluarte de la Candelaria, pues todas las presentaciones y actividades que se desarrollan. Ayer, por ejemplo, fue una jornada bastante intensa en la Feria del Libro, arrancó con la ruta bacharelli con David Montiel, luego una serie de actividades durante toda la mañana y por la tarde fue el turno del libro No nos taparán, de Islam, velo, patriarcado, de Mimut Amido. Están viendo las imágenes que estuvo acompañada por la investigadora y activista Maika Romero, un ensayo sobre el camino de las mujeres norteafricanas hacia la igualdad y que pone de manifiesto cómo el colectivo de inmigrantes ha abandonado su cultura para lanzarse a los brazos de un neo-islam más sexista que nunca. Una denuncia al fomento del velo y otras actitudes machistas que ahogan la lucha de las mujeres por sus derechos. Esto fue a las 8 de la tarde en una de las salas habilitadas en el Baluarte de la Candelaria, pero paralelamente se estaban sucediendo otras actividades. Otra de las obras presentadas ayer fue la de María del Carmen Ayala, un rumor de palabras, una novela que aborda una historia real enmarcada en los palacios en la década de los años 30, un suceso trágico y una historia de amor que ahonda en la España de finales del siglo XIX y primeros del XX y que comienza en la Guerra Civil, que trata de recuperar la memoria de tantos hogares con historias similares. En el Ecuador de la Feria del Libro 2024 el balance es más que positivo con miles y miles de personas que visitan el Baluarte de la Candelaria para hacer de la lectura y el contacto con los autores un ocio saludable para todas las edades. De aquí al domingo quedan aún muchas actividades, encuentros, presentaciones, firmas y actuaciones musicales también para todos los públicos. Bueno, pues la feria en su primera mitad que tenemos ya cumplida ha ido muy bien. La verdad es que la ciudadanía ha respondido como siempre de forma masiva. El primer fin de semana, que son los números que puedo adelantar, hemos rondado los 7.000 visitantes, lo cual son mil más que el año pasado por esta fecha, por lo cual, bueno, pues encantados porque es la prueba de que la Feria del Libro sigue interesando, que la gente se apasiona con todo lo que sucede aquí, que no solo son presentaciones de libros sino también coloquios, conciertos, rutas, etc. Y bueno, espero que la segunda mitad de la feria siga igual y que podamos culminar esto, que el tiempo nos acompañe también, que el fútbol no nos robe muchos visitantes, que hasta ahora no lo ha hecho y que podamos culminar la feria como querríamos, como hasta ahora. La Feria del Libro Realmente los niños y niñas, la infancia, los jóvenes tienen un papel protagonista también en la Feria del Libro y entre otras actividades esta mujer ha estado ya en muchos lugares presentando su proyecto en Ferias del Libro de diferentes lugares y también está aquí en Cádiz, estuvo el lunes y mañana, de hecho, va a estar a las 12 para presentar el proyecto educativo Zolfa. Es Almudena Fuentes, profesora de piano, trabaja en la Escuela Isla Música de San Fernando y ha creado este método de aprendizaje tan interesante del que nos va a hablar. Almudena, gracias, buenos días. Buenos días, muchas gracias, Anabel, por permitirme contarles en qué consiste el proyecto educativo Zolfa. Como ustedes saben, la música es terapéutica. Totalmente. La música es curativa. Además, estuviste en la presentación del método de esta amiga japonesa también, ayer el otro día, que fue también muy interesante, porque supongo que tú también estás cogiendo ideas y informándote de todos los métodos que existen. Me nutro de todo lo que salga nuevo y de lo antiguo, siempre viendo las posibilidades que existen. De hecho, ella ha sido compañera en Yamaha, que le pregunté, estuvo en Yamaha en Japón, y yo trabajé en Algeciras en la Escuela Yamaha. Entonces, es un método completamente distinto al tradicional, porque utiliza las partituras con música orquestal de fondo. De ahí que me sonará su método de estudio al cantar las notas con notas musicales. Es decir, la melodía, en vez de cantarla de manera normal, utiliza notas musicales. Pero bueno, yo estoy aquí como para comprar a hablar de mis libros. Totalmente. Ese método Zolfa, bueno, cuéntanos, a algunos les sonará un poco extraño, a otros sí sabrán lo que es, porque están más familiarizados con la música o con tus enseñanzas. Bueno, cuéntanos, cuéntanos. En realidad consiste en una serie de libros que podemos aprender piano, de forma que no sepamos lenguaje musical. Hay que tener en cuenta que tengo alumnos de todas las edades, desde los tres años hasta los 99. Entonces, para ellos resultaba demasiado frustrante ponerse a aprender el lenguaje musical desde el principio, lo que se llama el solfeo. ¿Qué ocurre? De toda la vida nuestros dedos en piano tienen un número. Pues resulta que si le vas poniendo los números con partituras, tanto originales como haciendo arreglos de las clásicas, pues ellos aprenden las partituras de forma gradual y amena, porque a lo mejor es un himno de la alegría de Beethoven, que es muy conocida, y después lo que hace es fortalecer la psicomotricidad fina. No solo estimula la inteligencia emocional, porque compartes a nivel social con otros compañeros, las clases, hablamos de emociones, los cuentos hablan de emociones tanto positivas como negativas, con emociones complejas. Entonces, es un espacio abierto para aprender música de forma muy agradable, muy sencilla, con melodías conocidas y no tan conocidas para fortalecer lo que es la motricidad fina de los dedos. Personas mayores que a lo mejor vienen a clase y tienen Parkinson, pues son capaces otra vez de coger cuchillo y tenedor con mucha mayor fortaleza, peinarse, levantarse de la cama, porque para ello requieren una apertura de la mano. Entonces, está enfocado no solo a niños, sino a adultos y también, pues, no solo desarrolla la inteligencia emocional, ya sabemos que el piano desarrolla todo nuestro cerebro, es la actividad que más lo impulsa. Entonces, los niños de alta capacidad, pues, encuentran su rinconcito en el piano para encontrarse motivados, que se aburren con las actividades del cole. Vienen a la clase, le van poniendo retos, pueden combatir el miedo escénico. Vamos a hacer un flashmove en el Bahía Sur, en el Centro Comercial del Bahía Sur, y ahí salen cantando. Vamos a hacer un Bahía Sur que, gracias a la ayuda de vuestra concejala de cultura y vuestra técnica de cultura, María Jesús Parejo, pudimos hacer un flashmove en la puerta del ayuntamiento. Es decir, para perder el miedo escénico, se enfrentaron a un gran público con el piano y cantando. Es decir, in situ, en aquella plaza, todos mirando, me están observando. Combates muchas cosas a las que te puedes enfrentar diariamente. El miedo, todos hemos sentido miedo alguna vez. Gracias a este tipo de actividades que utiliza el método Zolfa, pues, tanto los niños como los adultos cantan y tocan el piano en cualquier sitio. Que eso es lo que... Parece como magia, ¿verdad? Además, alguien que tenga esa timidez o esos problemas dirá, bueno, ¿y por qué no? Y además rompe esa barrera de muchas cosas, no solamente del miedo, para comunicarte de otras maneras. Sí, la verdad es que el sistema de trabajo ha hecho que tenga bastantes seguidores en las redes sociales y que ya pregunten dónde vamos a hacer el próximo. Porque la gente ve que no importa el nivel que tengas, no todos quieren ir a Operación Triunfo, no todos quieren estar en el top, simplemente quieren compartir un momento, crean unas amistades que tienen el mismo nivel social, educativo, cultural. Mira, vamos a quedar para conciertos. Se crean grupos de WhatsApp en los que van a actividades culturales, como la Faria del Libro, como cualquier concierto que se organice. Entonces, lo que haces es que no te sientes solo. Estamos en una sociedad en la que hemos estado en el confinamiento muchas horas, en casa, solamente con la familia. Entonces, ahora crear nuevos vínculos nos cuesta más. Y ahí encontramos un espacio en el que no conoces al compañero, pero te vas a unir a otra gente para tocar el piano y para cantar. Con miedo a veces, unos empezando, otros llevan varios años, pero al final el método Zolfa lo que te ayuda es a ser a ti mismo, a aceptarte con tus límites. Y bueno, cuando dices que es para todas las edades, se nos rompen un poco los esquemas, porque tenemos pensado, bueno, los niños que empiezan a tocar, pero que todos podemos participar y todos podemos aprender con este método. La verdad es que tengo gente de toda la edad. Con la neuroplasticidad cerebral, da igual a la edad que empieces a tocar el piano o a cantar. Es decir, el cerebro se va adaptando a los nuevos conocimientos, se van creando nuevas conexiones neuronales y además produce ositocina. Te hace sentir muy bien la dopamina, la ositocina. Hay muchos estudios científicos que corroboran que se produce esta sustancia al tocar el piano y al cantar. Entonces, gente que tiene diagnosticada depresión, incluso gente con unas enfermedades bastante graves, pues acudien a clases y se van encontrando cuando salen de allí, pues que son otras personas que hay que ver que he desfogado a Almudena. Qué bien me siento, he cantado dos veces, estoy aquí con compañeros, me río, después quedamos. Entonces, se hace la vida mucho más agradable, más feliz con música. Totalmente. Bueno, estos dos cuentos, las travesuras de Zolfa y el mundo de Zolfa, ¿a quién va dirigido? ¿Quiénes son los protagonistas? Zolfa en realidad es un elefante, pero lo podemos... Se corresponde con un niño en edad escolar, atemporal, en un espacio atemporal. Entonces, no es un elefante perfecto, no es un niño perfecto, porque a veces, como dicen los padres, mi hijo no come, a mi hijo le han pegado en el colegio, a mi hija le cuesta hacer amigos, a mi hija los padres, los abuelos, los titos, porque hay muchas formas de familia, que no solo es la tradicional. Pues entonces, necesitamos cuentos nuevos para enfocar las nuevas problemáticas que existen. Con estos cuentos que ayudan a desarrollar la inteligencia emocional, el niño a la par que toca el piano puede leer un cuento en el que se siente identificado con que se ha hecho pipí, por ejemplo, y le da vergüenza contarlo. Me da miedo la oscuridad. Las abuelas son cosas que ahora están empezando a enfocarse de otra manera, porque ahora el niño tiene que quitar las sábanas, y antes mamá lo hacía todo, la abuela lo hacía todo. Pues bueno, Azolfa va a quitar las sábanas, va a intentar colaborar en casa, que a lo mejor en casas de nuestras abuelas no era lo más común, eran casas de algunas abuelas. O en las casas actuales se intenta tener una igualdad de género, pues todos esos problemas se abarcan en los cuentos, que para eso estuve preparándome, haciendo psicología gestáltica, no soy psicóloga, para nada, simplemente he consultado a psicólogos para poder realizar estos cuentos. Entonces, los chicos pueden aprender que Clara Schumann fue la primera chica que tocó el piano en público de memoria. Chicos, chicas, todos. Es decir, en esto da igual el género. Aquí esta persona ha realizado algo importante, vamos a reconocerlo. En el caso mío, cuando yo estudié, jamás estudié una chica. Es decir, algo que hizo tan importante queda ahí, en el olvido y lo rescato. Y sí, aprendemos Mozart, aprendemos la hermana de Mozart que le dio clase, y también, por ejemplo, a Clara Schumann, que también es importante en el mundo de la música. Porque, ¿qué instrumentista no ha tocado hoy de memoria o no ha tocado hoy de memoria? O ha cantado de memoria. Pues ella fue la precursora. Y ese detalle me parece muy importante. Se contempla biografía, juego de mesa, realizo los juegos de mesa. También, es decir, para aprender el lenguaje musical, yo tenía, me tengo que aprender redonda, blanca, negra. No, ahora con un dado y unas fichas de colores, puedo jugar a un parchis que está en la contraportada, a un juego de mesa en el que vas avanzando, y si no te aprendes por repetición, es muy raro. Es decir, ya de tantas veces que caes en la figura de la redonda, te aprendes la redonda, pero lo aprendes jugando, que es mucho más atractivo. Es un método muy pedagógico, pensado en aprender jugando, sobre todo, y haciéndole competencia a las tables, a todos los juegos que hay hoy, lo que es el mundo de las redes sociales. Es decir, con muchos colores para que ellos se enganchen con láminas en las que también se expresen emociones. La tristeza, la alegría y también un elefante zolfa con sus amigos, Sol, Domi, que son imperfectos, que están aprendiendo, que son reales, que no es todo en modo zen, sino que a veces se enfada. Claro, y también ofrecerle al niño esa oportunidad de, lo que dices es muy importante, que nada es perfecto, el error, levantarse, caerse, el fracaso, que también hay que reivindicar muchas veces, que no hay que hacer las cosas para ser nada perfecto, sino que además así se avanza más. Para tolerar la frustración, claro, Anabel. Si no, no se tolera. Estamos en una sociedad que tenemos que perfeccionarnos cada vez más, más, más. Bueno, lo mismo hay un niño o hay un adulto que viene para pasar el rato a tocar el piano, que es que todo el mundo no tiene que ser Mozart. No tenemos que tener esas expectativas tan gigantes, que los habrá que sí, que quieren hacer una carrera musical, pero los hay que simplemente le ayudan en su inteligencia emocional, viene, pasa un buen rato, es oxitocina, dopamina, me hace sentir bien y desconecto de toda esa semana de cortisol tan estresante, pues por lo que sea que hayamos tenido, como vivimos en la sociedad del estrés, pues buscar huecos para no caer enfermo, relación enfermedad con niveles altos de estrés emocional, pues ya sabemos que existe. Pues si vienes a clase, estás un rato tocando el piano, buscas tus huecos y consigues salud. Además es que estamos en la época más estresante de conocida, de verdad, dicho por expertos, sí, así lo dicen los datos, un estrés increíble. Aquí no hace falta tener conocimientos musicales, aprendemos por la memoria, por repetir los hábitos, eso lo podemos aplicar a la vida también, o sea, es una forma de vida también, ¿no? Aprender a hacer las cosas, pues, como nos gusta, divirtiéndonos, lo que hablábamos antes con el anterior invitado, la lectura también debe ser así, ¿no? La lectura es amena, vas a tu propio ritmo, es decir, nos alejamos de la cultura que también existe, del pelotazo, voy a triunfar, que todo es factible, que tiene que haber salida para todos, pero unas rutinas, el estar cada semana tocando una partitura y el conseguir al final de curso, pues, unos resultados, pues, óptimos, eso te hace sentir satisfecho, el no tener las cosas inmediatamente, que ahora vamos a encargar algo y lo quiero ahora. El tener que esperar para conseguir el triunfo, también forma parte de ir teniendo de esa corteza prefrontal, de ir teniendo voluntad, es decir, la voluntad tan importante para después crear un hábito que nos ayude, pues, con cualquier cosa, es tan importante crear hábitos saludables, de decir, bueno, voy a tocar el piano toda la semana porque esto me viene bien emocionalmente, aprendo un instrumento, es bueno para mi cerebro, para mis emociones, me relaciono socialmente, pues, eso te ayuda, estamos metidos en el ordenador muchas horas jugando a videojuegos, que todo es compatible, que puedes salir también a clase y crear un círculo de amigos en los que puedes hablar de cómo te sientes, en un espacio seguro, en un espacio protegido, en el que se va a intentar comprenderte, en el que hay gente igualmente sensible, entonces, ese hábito que se va creando es bueno porque está instaurada esa cultura del pelotazo, de me va a tocar un cupón y me va a sacar, pues, con esfuerzo, con voluntad, también se pueden alcanzar objetivos, es decir, no esperar a que me salven y me rescaten, sino que por tus propios medios puedes llegar a salvarme. Y en el día a día, claro, que el día a día es el camino, no esperar esa meta que a lo mejor nunca llega, claro, el día a día debe ser la meta. ¿Hay algunos nuevos volúmenes que estás preparando que has lanzado aparte de estos cuentos? Pues, realmente, tengo las travesuras de Zolfa, el mundo de Zolfa, que lo puedes adquirir en cualquier librería, las librerías, por favor, que no se pierdan esas librerías, que vayamos a las librerías o por redes sociales, es decir, por las grandes casas del libro, que hay 100 editores, lo puedes conseguir en Amazon, y después, además, estuve preparando, tengo un libro de partituras, que son una barbaridad de partituras, por un módico precio, con el mismo método, con el Zolfa, es decir, con números y con notas musicales, ¿para qué? Para que cualquier persona pueda adquirirlo y tocar el piano sin conocimientos musicales. O sea, nosotros, por ejemplo, adquirimos ese libro, esas partituras, y podemos ya ponernos en casa a hacerlo. Podéis ponernos en casa a hacerlo porque te viene explicado cómo debes hacerlo, cómo puedes poner la mano, cómo tienes que sentarte, es decir, sin quitar el trabajo del profesor. La pedagogía siempre dice que el profesor puede estar detrás, que puede recibir una ayuda, que tienes ese libro, y si alguien te puede ayudar, un profesor adecuado, profesional, pues siempre es mucho mejor, pero puedes ir empezando tú en plan autodidacta para ver hasta dónde puedes llegar. Y a lo mejor ahí, pues te apetece ya iniciarte en algo más serio como aprender música, ¿por qué no? Porque nunca es tarde. Claro, nunca es tarde. Nunca es tarde, Modena. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Mañana a las 12 en la Feria del Libro podemos verte explicando todo esto. Sí, muchas gracias, Anabel, por la oportunidad. Gracias a ti, gracias a todos los que están ahí pendientes del mirador, aprendiendo en este caso muchas cosas de libros, de publicaciones, ya saben que estamos muy pendientes de lo que ocurre en la Feria del Libro, continúan las rutas, y esta tarde muchas más presentaciones, he destacado, por ejemplo, una mirada literal en el tiempo de Jesús Maestro de la Torre a las 9 y media, otras presentaciones, Ludoteca Fernández de Quiñones con el homenaje a Rafael Soto Vergés. Bueno, ahí tienen la programación asequible en Internet, en la página del Ayuntamiento de Cádiz. Y mañana volvemos nosotros a la misma hora. Les dejamos con Manoli Lemos. Saludos, ¿qué tal están? Muy buenos días. Arrancamos el mirador de esta jornada viernes, uy, viernes, ya estoy yo aquí adelantándome al fin de semana, jueves 4 de julio. Estamos en plena semana de Feria del Libro y además de hacerle un espacio, como ya saben, esta semana a este evento multitudinario, diríamos todos, porque va muchísima gente. Vamos a abrir este mirador hablando también de lectura y en esta ocasión de un proyecto muy bonito que se ha llevado a cabo este año por primera vez, aunque la Fundación José Manuel Lara lleva más de 30 años pues apostando por la cultura, fomentando la lectura, pero este proyecto, diríamos, que pinta muy bien, que según los balances ha tenido mucho éxito, que se puede todavía mejorar más, que puede llegar a más gente y de eso es de lo que se trata. Estamos con Pablo Morillo, director gerente de la Fundación José Manuel Lara y vamos a hablar de este proyecto Leer Suma. Bueno, buenos días. Buenos días, Anabel. Gracias por estar un ratito con nosotros. Al contrario, gracias a vosotros por invitarme. Y bueno, un balance positivo, diríamos, porque además se ha desarrollado en toda Andalucía, en zonas, en colegios donde los niños necesitan este apoyo para leer, pero ha tenido mucha aceptación porque son, digamos, personas más vulnerables, podríamos decir, ¿no? O está abierto a todos los niños y niñas. Pues como bien has dicho, este proyecto es un proyecto piloto que sí es verdad que el año pasado se hizo con un espectro de alumnado más grande porque tuvimos Fondo Next Generation, que fue un proyecto experimental con Fondo de Unión Europea y tuvimos con más de 500 alumnos y alumnas el año pasado en Andalucía, Ceuta y Melilla y este año ya ha sido un proyecto un poco más controlado, más propio nuestro de la Fundación y hemos ido a colegios más específicos sobre todo en zonas vulnerabilizadas, como bien dice. Zonas y colegios de chicos y chicas que por desgracia en su entorno socio o familiar no tienen ese referente lector, no tienen gente que se preocupe especialmente del tema de la lectura, entonces hemos ido a impactar en niños y niñas de esta zona y además que luego tienen problemas específicos de conversión lectora, son los propios profesores, los propios maestros quienes dicen oye pues estos niños tienen especial problemas de conversión lectora en clase y creemos que pueden ser los más beneficiados de este programa. ¿Cómo nace esta idea Pablo? Porque se ve que hay una necesidad de lectura en la sociedad quizás también por los nuevos tiempos en los cuales estamos muy pendientes del teléfono móvil, los niños ya a muy temprana edad tienen estos dispositivos que les impide un poco esa quietud para ponerse a leer como dices también el entorno quizás no es el más favorable pero ¿cómo surge esta idea? Pues nosotros ya muchos años como bien has dicho preocupados por intentar que la lectura sea un papel tenga un papel predominante en la educación de los menores. si es verdad que esto surgió sobre todo a raíz de ver los últimos resultados de PISA y PIRLS bueno PIRLS es el específico de primaria que nos daban un resultado yo creo que usar las palabras como es negativo un mal resultado de nuestro pequeño y pequeña conversión lectora entonces pensamos que era el momento de ir a atacar al problema de raíz e intentar mejorar la conversión lectora de nuestro pequeño y pequeña porque al fin y al cabo está demostrado que todo lo que es mejorar la conversión lectora de un niño sobre todo en edad de cuarto, sexto y primaria que es en la edad con la que estamos trabajando eso va a generarles a este niño y niña unos beneficios sobre todo a nivel de estudio y de comprensión es decir todo lo que aprendemos lo aprendemos a través de la lectura con lo cual si no entendemos lo que leemos vamos a tardar en aprender el doble o el triple de tiempo que cuando tenemos una conversión lectora fluida y la idea fue pues empezar a intentar es un proyecto un largo plazo digamos un primer año con un grupo de alumnos muy controlado pero este grupo de alumnos controlados si hemos visto su impacto hemos visto que son niños y niñas que han mejorado su rendimiento académico al final del curso son niños y niñas que algunos eran asentistas escolares que no iban a clase y a raíz de ellos encontrarse con más seguridad de entender lo que leen que ya no se ríen de él en clase o de ella cuando leen alto esos niños se han vuelto a reincorporar al ritmo educativo del cole y hemos dado cuenta que son niños y niñas que van a tener un mayor éxito académico y por lo tanto un mejor futuro si conseguimos mejorar a su conversión lectora Es lo que llamamos un efecto multiplicador es decir no solamente fomentar la lectura sino los beneficios y el aporte que esto tiene para la salud mental nunca me he dicho para la comprensión para desenvolverse mejor a la hora de hablar ya sea con los con los propios amigos o en un futuro enfrentarse a un público para comprender la lectura Sin duda cuando habla de efecto multiplicador también es importante resaltar que no solamente se beneficia el niño y la niña que está en leer sumas sino también su grupo de clase porque es una clase que tiene más fluida hay menos interrupciones menos risas el niño o la niña lee sin miedo entonces primero se beneficia todo el grupo luego son niños y niñas que por desgracia a veces son referentes y líderes en comportamientos negativos en el chulito o la chulita de la clase el que no lee y de pronto estos niños y niñas cuando se dan cuenta que son también referentes para algo positivo eso también genera un efecto multiplicador un efecto rebote en su amigo eso es interesante lo que has dicho porque claro siempre se tiene ese referente como cuando es el más atrevido el más malo el más eso nos ha pasado que son niños y niñas que por desgracia en su momento eran niños que siempre estaban incluso de clase o que no iban a clase porque no y de pronto ven que ese niño y niña va a la biblioteca unos días a la semana por las tardes empieza a hablar oye pues estoy leyendo tal libro y entonces pero tú leyendo tú en la biblioteca sí sí oye además está muy guay y es verdad que nuestro programa se contagia si algo que podemos presumir es que tiene un alto índice de permanencia y de lealtad al programa es decir casi más del 90% de los chicos que empiezan lo acaban es decir que no hay abandono que no hay un proyecto o sea esto no es poner salir y punto aquí detrás hay un trabajo metodológico importante hay una estamos estudiando cómo enganchar al niño una sesión de una hora pero una sesión de una hora no está la hora entera leyendo tienes una parte de acogida en el que te sientas con el niño te cuenta yo como he tenido la semana qué problemas has tenido y cuando ya el niño está en una situación de confianza entonces venga vamos a elegir la lectura importante que el niño elija su lectura es fundamental que el niño se sienta cómodo con lo que lee mira hoy tenemos estos libros ¿cuál te gusta leer? este, este o este vamos a leer este mira pues este va entonces después de que el niño ya se siente cómodo con la persona que ahora hablaremos de ese perfil del voluntario porque es un voluntario un mentor lectura y vamos a preguntarnos para saber en qué consiste y cómo se hace claro aprovecho el proyecto consiste en que una hora a la semana estos chicos y chicas tienen un mentor un tutor de lectura es una persona que se me estima es una persona voluntaria es decir que dedica de manera altruista una hora de su semana a intentar que los chicos y chicas de su entorno lean más eso lean mejor que es lo importante esta persona que se le da una formación a este voluntariado para eso para saber porque no es el único requisito que pedimos a este voluntario a este personal voluntario es que sea mayor de 16 años y que le gusta la lectura claro porque es muy difícil trasladar una pasión por algo si no te gusta y una vez que esos dos requisitos se cumplen luego le damos una formación porque le tenemos que enseñar o ayudarle a oye cómo se acoge un niño eso cómo te lo metes en el bolsillo y luego bueno técnicas también para ayudar a ese chico y chica que no sea un tesoro lo que ha leído buscamos dinámica juegos un día se hace un teatro sobre lo que se ha leído otro día se hace un dibujo otro día oye se cruzan los niños se hablan unos con otros y le cuentan de que ha ido el libro es decir se busca mucha dinámica para hacerlo lo más lúdico posible pues estamos hablando que son niños de cuarta institución de primaria es decir que tienen entre 8 y 11 años con lo cual hay que darle también un toque lúdico entonces y creo que algo estamos haciendo bien cuando por supuesto a nivel de resultados eso no me cae menos de y luego pero cuando tiene esa lealtad al programa y son niños o jugando con su casa en la consola o con el móvil y está leyendo y se lo pasa bien entonces además de pasárselo bien aprende y mejora siempre suele estar es decir yo creo que que algo se está haciendo bien cuando cuando el resultado acompaña y encima también acompañan el acompañamiento de los chicos que no quieren abandonar el programa bueno según los datos se cabe destacar el alto porcentaje como ha dicho Pablo de participación en este proyecto pese a desarrollarse en entornos en centros donde el índice de absentismo escolar es destacado lamentablemente es así el alumnado de Cádiz ha asistido a más del 80% de las sesiones además el 85% de menores que comenzaron el programa lo han finalizado esto es una gran noticia como estábamos comentando sin duda sí sí además fundamental porque porque si esto puede llegar a tener un éxito es porque sea continuado en el tiempo es decir no tiene sentido que haga dos sesiones y el niño abandone o incluso que sea solamente un curso escolar nuestra idea y luego hablamos si quiere de la continuidad del programa pero esto la utilidad es que el niño empiece en cuarto y acabe en sexto y tenga esos dos años esos tres cursos escolares completos para mejorar que se vea esa evolución en esos tres años en su último ciclo de primaria muy importante también Pablo la implicación de la familia por supuesto por supuesto es decir nosotros estamos convencidos que la responsabilidad del mejorar la conversión lectora y la competencia lectora de nuestros menores no depende solamente y sería muy injusto dejarle caerse responsabilidad al profesor de lengua y literatura para empezar solamente el profesor de lengua y literatura debe ser una responsabilidad de todo el claustro de profesores porque se lee en química se lee en educación física se lee entonces es verdad que ahora con la nueva la nueva normativa que ha entrado este curso de media hora de pautada de la media hora de lectura obligatoria pautada en los centros escolares de la Consejería de Desarrollo Educativo algo se está ya moviendo en ese sentido pero para empezar nosotros apostamos porque tiene que ser responsabilidad de todo el claustro y por supuesto como bien dice de las familias es decir los niños tienen que ver ambiente de lectura en sus casas si un niño llega a su casa por mucho que haya hecho leer suma en su colegio y luego ve que en su casa no hay libros en su casa no hay los padres o la madre está continuamente móvil oye toma el móvil para entretenerte tiene que haber un ambiente de lectura nosotros siempre decimos que si en todas las casas se dedicaran 15 o 20 minutos a la lectura en un momento de 8 a 8 y cuarto todos leyendo en casa hay días en que leeremos la familia cada uno su libro otro día el padre va a leer en voz alta otro día va a ser el niño el que va a leer el libro que está leyendo y si conseguimos conectar un cuarto o 20 minutos de lectura en casa en el que toda la casa se parara a leer creo que otro gallo cantaría un gran reto ese un reto es complicado porque la sociedad no se para a hacer nada y menos a leer pero es pararse es decir nosotros hablamos en la fundación de activar tu modo libro si activas en el móvil el modo avión está fuera de conexión activamos el modo libro en casa durante 20 minutos no hay tele no hay móviles no hay tablet hay libros ser capaces de pararnos y desconectar un poco de todo eso que nos aborda constantemente es un reto pero si te pones a pensarlo es apasionante es posible estar 20 minutos desconectado del mundo exterior solamente con tu libro y que leas en familia ayer tuvimos aquí a un escritor me estoy recordando porque él decía si todos los días abriéramos la página de un libro por cualquier página aleatoriamente y leyéramos cualquier frase cualquier párrafo siempre nos va a sentar bien y vamos a aprender algo aunque esté descontextualizado es un poco lo que nosotros decimos cuando un niño nos dice es que a mí no me gusta leer o sea no podemos permitir en esta sociedad no se puede permitir que un niño de 10 años no me gusta leer con esa edad ese niño o ha tenido malas experiencias lector y no ha dado con el libro que le han enganchado a lectura o le han obligado a leer cosas que no le han o directamente no ha probado lo que es leer tenemos que trabajar para que cada niño encuentre su libro que le enganche a lectura porque los niños cuando encuentran un libro que le engancha y le apasiona la lectura esos niños ya no abandonan la lectura pero hay que conseguir que cree ese hábito y encontrar el libro que le enganche a ese hábito Habéis desarrollado durante el mes de junio encuentros de voluntarios provinciales Sí, hombre es fundamental para este programa es fundamental aquí hay varias piezas fundamentales en nuestro proyecto uno de ellos es por supuesto nuestros partners o nuestros colaboradores que nos ayudan a poder potenciar y poder desarrollar este programa en este caso en Cádiz tenemos la ayuda en estimales de la Fundación Cajasol que nos apoya en este proyecto tanto en Cádiz como en Sella pero aquí en Cádiz hay Fundación Cajasol y luego por supuesto los voluntarios es decir este proyecto si los voluntarios sin esa dedicación que le dan a estos niños y ese amor que le dan a esos niños sería imposible trabajar también ¿Y qué hay que hacer para ser voluntario? Pablo porque a lo mejor nos está viendo gente que diga bueno yo cómo puedo participar en este proyecto Pues realmente es muy fácil primero lo que he comentado ser mayor de 16 años que te guste leer que te guste la lectura que seas capaz de trasladar esa pasión por la lectura y bueno entre en otra página web y verás que hay que poner un formulario apúntate como voluntario en el proyecto Leersuma y nos pondríamos en contacto con él para el curso que viene pero nuestra intención es seguir el curso que viene ¿Cómo será esa continuidad? Pues mira pues en principio como mínimo continuar los dos colegios que hemos estado que han sido el Firmes Salvochea y el Colegio Adir y es verdad que otros colegios el año pasado se quedaron a puertas de entrar pero ya porque se decidieron tarde y ya estamos en el mes de marzo y era tarde para entonces nuestra idea es el año que viene si conseguimos buscar más compañeros de viaje que nos ayude a abrir más colegios encantado y no hace falta realmente ser una gran entidad como Cajasol sino mira por ejemplo en El Ejido que también hacemos allí es una zona muy concreta con un alto índice de inmigración de vulnerabilidad y demás tenemos un colegio y se puso en contacto con nosotros una empresa hortofrutícola que no tiene nada que ver con el mundo de la educación y con el mundo de cultura nos dijo oye además lo digo hortofrutícola noria porque me gusta decirlo porque lo que hicieron fue impresionante me dijeron oye nosotros tenemos un alto índice de trabajadores y trabajadoras en nuestra empresa que tienen niños en los colegios de aquí de El Ejido y nosotros queremos que los niños de nuestros trabajadores estudien sean buenos resultados ¿qué podemos hacer para que este colegio que no está en nuestro programa este? y dije mira tener aquí una persona montar un colegio cuesta tanto y lo han puesto dentro de su responsabilidad social corporativa han apoyado entonces gracias a esta empresa hortofrutícola hay un colegio elegido que tiene el programa Leir Suma es decir realmente te puedes sumar al proyecto y a patrinar un colegio casi sin un tipo de esfuerzo si realmente te interesa mejorar la sociedad de tu entorno totalmente ¿estáis solamente en capitales de provincia o en poblaciones? estamos en otras poblaciones bueno en Cádiz provincia solamente en Cádiz capital pero es verdad que estamos abiertos a trabajar en otro sitio en Almería si estamos elegidos en Roquetas pero por ejemplo a mí me encantaría trabajar en la zona del Capri de Baltar por ejemplo que es una zona que tiene muchas necesidades educativas y muchas zonas vulnerables pero nosotros creemos aunque estamos enfocados porque creemos que lo primordial es ir a esta zona pero cualquier colegio cualquier niño tiene necesidad de mejorar su conversión y además también y me voy a aventurar a decirlo que zonas rurales también que están siempre como los más abandonados por supuesto sería fundamental nosotros ojalá podamos llegar al 100% de la población escolar de la provincia de Cádiz de Cádiz capital pero claro eso necesita una inversión nosotros ponemos de nuestra parte pero necesitamos también las instituciones queremos involucrar en este caso el ayuntamiento aquí en Cádiz firmamos con ello un pacto para lectura y estamos esperando en materializar ese pacto para lectura en acciones concretas por ejemplo que puedan apoyar LerSuma y que sepan abrir más colegios en la capital con el apoyo en el ayuntamiento por ejemplo Los chicos y chicas que participan en este proyecto ellos como has dicho eligen los libros ¿hay algún criterio para elegir esos libros o vaya? Bueno, sí es verdad que nosotros otra de las cosas que tiene el proyecto es que al colegio que participa le donamos un lote de libros para su biblioteca entonces este lote de libros está elegido por un equipo metodológico que tenemos la fundación pedagógico que busca bueno pues no solamente aquellos libros más comerciales que más le pueden gustar a los niños sino también otro tipo de libros que también tiene valores enseñanzas entonces dentro de ese lote de libros y lo que está en la biblioteca del cole el niño elige la lectura que más le apetezca o sea que yo creo que es importante y bueno creo yo personalmente pero en la fundación creemos que es importante que el niño elija su lectura y se sienta cómodo con lo que lee luego ya estamos trabajando también en un interenario lector es decir que si una madre o un profesor dice oye pues a mi hijo de nueve años le encanta le ha encantado leer tal libro ¿cuál es el siguiente paso? ¿cuál libro se le puede ir recomendando para que el niño vaya evolucionando en su camino lector? pues en eso estamos trabajando también es que además son edades muy complicadas pero a la vez son edades de muchas oportunidades porque quien coge el libro ahí en esas edades y se engancha y le gusta la lectura como dices con un libro que le apasione la lectura obligatoria en los centros educativos bueno también porque hay que leer los clásicos eso puede resultar un poco más aburrido o más lento para los chicos y chicas pero si se le combina con lecturas actuales dinámicas lo que decimos que les aleja un poco de los daños que puede hacer el mal uso de las tecnologías ese niño ya luego va a elegir también que leer incluso a través de internet de redes sociales va a tener un criterio por supuesto es decir las redes sociales la nueva tecnología no podemos apartarla de los niños porque están aquí son parte de su vida pero si la podemos convertir en herramientas para que se acerque la lectura no tiene que ser un obstáculo tiene que ser herramienta como bien dices los niños que empiezan a leer y empiezan a tener el criterio pues luego hay muchas maneras de existen los perfiles de los booktagramers de los booktubers en internet que son personas que se dedican a recomendar libros y esos mismos niños son prescriptores de sus iguales es decir nosotros tenemos un proyecto que se llama mi libro preferido que de hecho aquí en Cádiz han ganado más de una vez el concurso es un programa en el que los niños te dicen cuál es su libro preferido y por qué y la final de ese concurso es que los propios chicos se conviertan en prescriptores de sus iguales porque para un niño de primer o segundo de ese no es lo mismo que te diga oye léete este libro que me ha encantado que se diga su compañero de mesa su compañero de la que me da inglés o su padre o su madre o su padre entonces ya en el momento que viene de un adulto tiene un poco de reticencia pero si te lo dice tu amigo o tu compañero de fútbol o con el que vas en el autobús oye pues si me lo dice él igual tiene razón entonces crear prescriptores de la propia círculo de edad del menor es fundamental también ¿hay algún otro proyecto o algo que añadir a este proyecto de cara al futuro porque claro ha sido un proyecto piloto con buenos resultados pero imagino que algo habrá quedado en el tintero si a ver nosotros este proyecto leer suma es una de las patas de nuestro proyecto de mejora de comienzas lectoras porque hay que hay que incidir en los niños por supuesto a través de leer suma a través de otro proyecto que tenemos como mi lo preferido y demás hay que también incidir en el profesorado estamos en un acuerdo con la Junta de Andalucía para crear un programa de formación a profesores en fomento de lectura para ayudar a esos profes que sobre todo los que no son de lengua y literatura y decir oye tengo que dar media hora de lectura en educación física y no sé qué hacer entonces bueno pues ese programa de formación a las familias también tenemos un proyecto de formación a familias también para ayudar a esos padres y a esas madres que no saben cómo crear ambientes lectores en casa qué libros recomendar a sus hijos y luego también a la biblioteca ese es el cuarto punto entonces leer suma es una de las cuatro patas de nuestro modelo lector y que poco a poco iremos desarrollando además hay muchísimos docentes que ya se están jóvenes además que se están metiendo en el mundo de instagramers de youtubers que hacen canales didácticos que recomiendan libros eso también acerca al alumnado a la lectura ¿verdad? esa figura de que tu profesor sea o escritor o escriba libros o recomiende libros en internet por supuesto hay verdaderos profesores que son cracks a fomentar la lectura tienen unos proyectos maravillosos nosotros tenemos otro ceretámen que se llama enseñamos a leer que es un proyecto en el que damos visibilidad a estos profesores que van más allá de lo que le exige el currículum como profesores sino tienen proyectos de fomento a lectura proyectos innovadores premiamos a estos profesores con formación de tercer ciclo con máster con y demás de tercer ciclo y ponemos en visibilidad a esos proyectos y luego lo bueno es que ese proyecto de un profesor de un pueblo perdido de la Alpujarra de Granada se pueda aplicar perfectamente a un colegio de Sevilla de Cádiz porque son proyectos que son totalmente transversales entonces lo que intentamos es crear esa red de proyectos y de profesores implicados en la lectura porque es bueno decir que los profesores son el eje fundamental de la educación de nuestros hijos estoy poniendo el ejemplo está José Antonio Lucero por ejemplo el autor del libro La Maestra que tiene un canal en YouTube maravilloso y además de explicar literatura y de acercar la literatura y hablar de sus libros pues es un ejemplo entre otros muchos conozco muchos otros que se dedican a esto que son canales de YouTube que si no te pones a buscar por aquello de los algoritmos y demás no te van a llegar hay que inculcar a los jóvenes a los pequeños a que su búsqueda por internet les derive a esto sin duda voy a decir la tecnología como herramientas como diversión pero también como herramienta y usarla usar la nueva tecnología usar estos canales los propios profesores usan eso en sus clases usan esos canales esos perfiles de Instagram para que los niños vean que existen y que los niños se acercan a esos perfiles más allá de los perfiles lúdicos sino también perfiles educativos ahora cuando llega el verano Pablo hay un parón también entonces ¿cómo continuar esa línea en verano? pues el programa LerSuma una de las cosas que tiene es que la última sesión es una sesión de formación a familia y le damos un kit lector también ¿qué puede leer tu hijo en verano? le hemos regalado un libro a cada niño para que lo lea en verano con actividades luego de compresión lectora después de cuando acaba el libro y luego las bibliotecas las bibliotecas no se harán en verano y ¿qué mejor libro que me regalo para un niño en verano que un libro? entonces lo importante es que haya ambiente lector en el entorno del niño que en verano no se rompa ese ambiente lector totalmente y las bibliotecas ese lugar que nosotros recordamos cuando éramos pequeños que se usaba mucho que se iba mucho y a veces pensamos ¿cerrar alguna vez una biblioteca? pensemos que no porque hoy lo tenemos todo a la mano ¿verdad? tenemos el portátil la tablet en casa la biblioteca ese lugar para ir a estudiar incluso la biblioteca en nuestra época era un sitio yo recuerdo me sacaré el carnet de biblioteca con cuatro en cuarto tercero de GBI para mí era un tesoro me cané de biblioteca ahora la biblioteca luego pasó a convertirse sobre todo los colegios en la zona de castigo castigado la biblioteca entonces claro pero hay que empezar a trabajar y ya se está empezando a convertir bibliotecas en lugares donde el niño le atraiga a ir es decir cambiar los espacios de lectura convertirlo en espacios más atractivos o sea a lo mejor en vez de tantas y mesas pues para hacerlo solo para leer más luz es decir incluso a lo mejor en la biblioteca que haya portátiles en lo que haya conexiones o haya estos perfiles de oye pues ¿qué libro recomienda tal perfil o lucero en su canal de YouTube para esta semana? y que haya esa proyección en la biblioteca es decir que convertir en la biblioteca en un lugar más activo o sea que no es un lugar para que tú vas a leer y punto sino que la biblioteca te ofrezca actividades de lectura traer autores para que encuentre con autores es decir convertirlo en un centro de alto rendimiento lector que no sea solamente un sitio donde tú vas a leer o estudiar sino que la biblioteca te ofrezca a ti cosas atrayentes para que el niño vaya un sábado para la mañana con tu familia para que vaya a un cuentacuentos es decir convertirlo en lugares atrayentes para el niño pues muchísimas gracias ha sido un placer y que por favor este proyecto siga funcionando durante muchos años más que bueno que cumpla todas sus metas objetivos y sobre todo si tenéis en mente alguna novedad o algún otro proyecto similar a este que tenga que ver con la educación también estamos aquí para contarlo pues vendremos no sé si tendréis algo ya en mente preparado alguna cosilla pero bueno como tenemos que cerrarlo todavía prefiero no adelantarme totalmente Pablo muchas gracias pues nosotros hacemos una pausa y en el siguiente bloque pues hablaremos en sí de la feria del libro haremos un repaso por lo que fue la jornada de ayer anunciarles que pueden ver hoy ya saben que hasta el domingo estará abierta en el baluarte de la candelaria y vamos a tener con nosotros a Almudena Fuentes autora del proyecto educativo Zolfa hoy va todo de educación así que un buen programa no se lo pierdan 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 no se lo pierdan